Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Marbella, desde la Costa del Sol, que como pueden comprobar por esas imágenes y por esa luminosidad, está haciendo hoy honor a su nombre. Preparados, dispuestos en Andalucía Televisión para vivir, no uno, sino el partido de la jornada en el grupo cuarto de segunda división B. En esta vigésima segunda jornada se va a enfrentar el Marbella al Extremadura, o lo que es lo mismo, se va a enfrentar el tercer clasificado al segundo, con esa segunda plaza en juego. Un partido vibrante, un partido fantástico que vamos a vivir en la televisión de Andalucía y lo vamos a hacer, bueno pues, con compañeros de auténtico lujo y tronío. Tenemos por aquí a don José Antonio Rosa, muy buenas tardes o buen mediodía compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que la jornada no puede empezar mejor, hay gran ambiente en el municipal de Marbella, una temperatura envidiable y desde luego un partido que se presenta tremendamente interesante por el nivel de los dos equipos. Vamos a ir rápidamente con los onces iniciales que van a presentar ambos conjuntos por parte del conjunto local, por parte del Marbella, el conjunto entrenado por Fernando Estevez. Va a formar con Wilfred en la portería, Alonso en el lateral derecho, Carlos Julio en el izquierdo, Lolo Pavón y Catena como pareja de centrales, Javi Moreno e Indiano en el doble pivote, Corpas Añón y Luis Rioja por delante y con Francis Ferrón como referencia ofensiva. Es el once que va a presentar el Marbella, el Extremadura con Manu García en la portería, Aitor, Pardo, Borja, Candelas en defensa, el doble pivote para Fran Miranda y Zarfino, con Valverde, Quique Márquez, el ex del Marbella y Jairo y Willy como delantero o como nueve puro. Están animando ahí ya esa afición del Marbella, animando también la afición del Extremadura que Javier Franco, compañero a pie de campo, ha llegado, no vamos a decir en masa, pero en una cifra bastante importante. Hola, muy buenas tardes Juan Carlos. Efectivamente han llegado cinco autobuses del Extremadura porque el club ha querido premiar a la afición por la derrota que sufrió el equipo la pasada semana ante el último clasificado, ante el Lorca perdió 0-2 y la directiva del conjunto extremeño decidió fletar cinco autobuses para que la afición del Extremadura pudiese viajar a Marbella. Pero me encuentro muy cerquita de Fernando Estevez, el técnico del Marbella, que ahora pasa a saludar al técnico del Extremadura, Manolo Ruiz. Dos técnicos andaluces hoy, un auténtico lujo, Rosa, los entrenadores andaluces están de moda. Fernando, complicado el partido hoy ante un Extremadura que es uno de los gallitos, no de la tabla. Sí, David contra goleado, un equipo que nos quintuplican presupuesto, obviamente con un nivel competitivo y de jugadores muy alto y va a ser una buena pedra de toque para ver si, bueno, podemos mantener esa tensión y mantenernos ahí los puestos de playoff. La primera vuelta 3-0 a favor del Extremadura, os queréis desquitar hoy, ¿no? Es otra historia, equipo en construcción, creo que ahora las realidades son diferentes y bueno, es un partido distinto. Creo que no hay que tener ánimo de revancha y centrarse en lo importante que es el trabajo. Soñando con pasar al Extremadura y poneros segundo hoy en la clasificación, ¿no? Soñando con tratar de ganar hoy, para nosotros es muy importante y vamos a darlo todo. De acuerdo, muchísimas gracias a Fernando Tecno. Este vez el técnico de Capileira que se sienta hoy en el banquillo del Morbelle. El técnico de Capileira, Manuel Ruiz, entrenador del Murcia, que nos llega desde la zona de Jerez. Por lo tanto, tenemos todo en la tierra. En este partido, que bien lo ha comentado Javier Franco, la grandeza del fútbol o la miseria del fútbol, el Extremadura. Uno de los presupuestos importantes de la categoría que iba como un tiro y la pasada semana pierde en casa con el Colisto. Tremendamente sorprendente lo que ocurrió ante el último clasificado, al punto de que, como bien decía Javier, directiva, jugadores y cuerpo técnico reaccionaron de inmediato y prometieron que pagarían los autobuses el desplazamiento a toda la afición que así quisiera hacerlo. Pero solamente los hinchas han tenido que pagar 10 euros de la entrada y, de momento, los que han pagado son los dirigentes. Los jugadores todavía no han puesto ni un duro, pero lo van a poner en el momento en que se sepa qué cantidad está destinada a ello. Es un partidazo. El Marbella está haciendo una temporada fantástica en la zona alta y creo que vamos a disfrutar en el partido 201 en casa del Marbella en segunda B. Va a salir, va a poner el balón en el juego el Marbella, que viste con esa equipación blanca y mangas azules. El Extremadura, el conjunto rival, que viste con esa camiseta azulgrana y ese pantalón azul. Está preparado ya para poner el balón en juego el conjunto del Marbella y ahí estamos ya viviendo los primeros segundos. El primer contacto para el guardameta Wilfred, uno de los porterazos de la categoría. Sí, desde luego, porque yo creo que no solo es la experiencia, sino lo determinante que resulta partido tras partido el guardameta sevillano con un rendimiento maravilloso. De hecho, la semana pasada en este mismo recinto ganaba el Marbella 4-1 al Córdoba B con un resultado verdaderamente engañoso. Tuvo que hacer bastantes intervenciones de muchísimo mérito el guardameta Wilfred para propiciar esa victoria tan contundente del equipo de Fernando Esteves. Bueno, una de las claves del partido, que duda cabe. Pues vamos a ver por qué es el Marbella el que se quiere acercar ahora a los dominios del conjunto de Almendralejo. Lo intentaba Francis Ferrón, el balón que se pierde en saque de banda favorable al Marbella. Ya está preparado Alonso para poner el balón en juego. Ahí está Alonso preparado con ese dorsal número 3. Va a buscar el desmarque de algún compañero. Ahí lo encuentra. Va a llegar la pelota a Javi Moreno retrasando hacia la posición del central de Catena que anda a la presión. Decide retrasar de nuevo hacia Wilfred. Es el guardameta del conjunto marbellí, del conjunto marbellero, el que busca el largo, el desmarque de Corpas. Al final, el rechace que va a llegar de nuevo al guardameta del Marbella. Hay cambios en la retaguardia del Marbella con respecto a la alineación que jugó la pasada jornada. Carlos Julio jugó la pasada semana ante el Córdoba de lateral derecho y ocupa la posición de lateral izquierdo. Y es Alonso, que no jugó el domingo pasado, el que ocupa el lateral derecho. Sí, además por necesidad del guión. Ha rescindido contrato Rasban, el lateral zurdo rumano del Marbella. Por lo tanto, la opción que tenía Fernando Estevez era volver a situar como lateral izquierdo al canterano lateral derecho Marcos Ruiz. Sin embargo, se ha quedado en el banquillo de inicio y por tanto Alonso tiene que ocupar esa demarcación con la pareja de centrales inamovible, Lobo Pabón y Catena. Ha habido falta favorable al conjunto local, al Marbella. Ya está preparado Indiano. Gran golpeo de Indiano, eh. Pues vamos a ver si puede aprovechar. Tiene toda la sensación de que va a meter balón al área. Ahí está Indiano, balón bajo. El balón que llega hasta las manos del guardameta Manu García. Saca rápidamente intentando sorprender a la defensa del Marbella que ha estado atenta. Ahí está ahora Corpas progresando. Sigue Corpas por delante metiéndose en esa banda derecha. Ha cubierto bien la defensa del Extremadura. Y ahí está Quique Márquez, el ex del Marbella. El que está intentando progresar. Saca rápidamente. Ahora se detiene la jugada. Y tiene que sacar el conjunto local. Bueno, Quique Márquez, que evidentemente como todo buen ex, vendrá hoy muy motivado. Sí, además sabiendo que hablamos de uno de esos futbolistas que son de superior categoría. Quique Márquez dio un magnífico rendimiento en el Marbella. En el Extremadura es piedra angular del sistema de Manolo Ruiz. Y un jugador que regresa hoy después de sanción. Y vaya si se notó su ausencia ante el Lorca Deportiva. Una Extremadura que la verdad es uno de los presupuestos importantes de la categoría. Y que se le ha metido entre ceja y ceja. Subir a segunda. Y prueba de ello es que en este mercado de invierno se está moviendo. Ojo, cuidado ahí. Una sesión un tanto apurada. Pero ha detenido bien el guardameta Wilfred. Te fías o no, José Antonio. Presupuesto importante. Sí. De hecho, uno de los fichajes que debutó hace un par de semanas en el Arcángel de Córdoba, Enric Gallego, el goleador catalán ex del Cornellá, se estrenó con un hat-trick. Y hoy no puede estar aquí por una lesión muscular en el isquiotibial del muslo izquierdo. Va a estar casi un mes de baja. También se estrena en la lista otro fichaje, que es Del Monte, que fue jugador del Marbella además, Ese central argentino, y que en principio está en el banquillo con el dorsal 12. Pues sigue progresando en este caso el Extremadura. Ha cedido el Marbella el balón en saque de banda. Se escucha, Javier, las voces de los técnicos. Tú que estás ahí a pie de banquillo. La verdad es que están los dos técnicos de pie al mismo filo de la zona técnica de los banquillos, porque estos primeros minutos son definitivos para asentar a los equipos en el terreno de juego. Quique Márquez se le ve muy motivado, con muchísimas ganas de volver a Marbella para hacer algo con el Extremadura. La verdad es que los técnicos todavía no dan con esa táctica, esa zona en el terreno del juego, aunque están muy, muy inquietos los dos. Ya anticipaba Fernando Estevez en la sintonía de Canal Sur Radio, en la programación local de Málaga esta semana, que los primeros minutos iban a ser decisivos. El saque de banda, el remate de cabeza que se va por encima de la portería. Los primeros minutos suelen ser importantes. Sí, porque tienen que determinar qué equipo va a llevar el peso del encuentro. Hablamos de dos conjuntos, tanto Marbella como Extremadura, que son capaces de rendir de manera fiable en diferentes registros. Ambos tienen una velocidad centelleante para robar y salir rápido, con unas bandas verdaderamente veloces. Hablamos de Luis Rioja y de Corpas, por supuesto, en el Marbella, mientras que Carlos Valverde, Quique Márquez, Jairo, son jugadores perfectamente capacitados para desbordar en ese contexto. Pero también son equipos llamados a llevar el ritmo del juego, a implantar su estilo de fútbol porque poseen jugadores para ello. En ese sentido, Indiano es el futbolista clave para el Marbella. Fran Miranda es la creación en el equipo azulgrano. Intenta llevar el control de juego ahora el conjunto extremeño. Esa penetración por banda derecha. Rápida y certera ahí la defensa de Carlos Julio. Ahora desbaratar esa internada del conjunto visitante. El balón que se pierde en saque de banda favorable para el Marbella. Un futbolista interesante, Valverde, en Extremadura, que ha jugado muchísimo tiempo en el grupo cuarto de esta segunda vez y que la banda derecha la recorre muy bien y con mucha velocidad. Bueno, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado, no, se me ha olvidado a mí porque es mi obligación decir que el colegiado del encuentro es el murciano Salvador Lax Franco. Sí, un agroista además muy muy joven, 27 años y que el año pasado, al término de la pasada campaña, se quedó a las puertas de su vía segunda división A, lo cual habla en principio de la buena campaña que protagonizó este joven colegiado. Vamos a ver si tiene suerte en la presente temporada y hoy en el municipal de Marbella. Hoy sobre todo, hoy sobre todo cuando es el Marbella el que lo intenta de nuevo por medición de Indiano, pero pierde la pelota y esto puede propiciar la contra del conjunto extremeño. Intentaba ahí controlar Jairo, al final la pelota se pierde en saque de banda favorable al conjunto del Marbella. Y hay una novedad muy significativa en el planteamiento de Fernando Estevez y es la ausencia del once titular de Chusebia. Es un jugador determinante, decisivo para este equipo, jugador espigado, zurdo, media punta, de enorme calidad y que fue titular el jueves en el amistoso, bueno, no llegó a jugar como titular en el amistoso que disputó el Marbella ante el Chongqing Dandaili Fan, el décimo clasificado el curso pasado de la Superliga China y hoy se ha quedado fuera. Eso provoca que Javi Añón, el veterano e impagable capitán del Marbella, por el trabajazo que desarrolla, actúe hoy algo más adelantado de lo habitual, suele ser pareja con un indiano en la medular y hoy lo hace Javi Moreno. Está ahí como enganche precisamente el capitán Marbellí del Marbella que es el que intenta de nuevo llegar a los dominios del guardameta Manu García o que pierde la pelota. Ahora una cesión apurada de la que se podía aprovechar el Marbella. Al final, bueno, hay falta, hay falta de Javi Moreno, así lo declara, lo señala el colegiado murciano. Falta sobre el ex Marbellí, Quique Márquez. Ahí está Javi Moreno dialogando precisamente con el colegiado, era en este caso Añón el que estaba dialogando con el colegiado a ponerle a falta el conjunto del Extremadura. Precisamente esa intensidad de principio puede ser también una de las claves que nos daba Añón en la radio y es que el partido es televisado y eso motiva mucho. Reconoció que en el vestuario había motivación por saber que las cámaras de Andalucía y Televisión estaban hoy aquí. Es que eso es un motivo de prestigio, Juan Carlos, el hecho de que los jugadores se puedan ver en su casa. Reconoció a Añón que más de un jugador esta semana había pedido cita con el borbero. No sé, Javi, si tú, de tu posición… Sí, sí, la estética es importante cuando atención hay algún incidente amarilla, Juan Carlos. Hay tarjeta amarilla, vamos a comprobar esa tarjeta amarilla. El que está en el suelo es Willy. Creo que ha habido penalti, creo que ha señalado penalti el colegiado del partido. Estamos viendo la repetición de la jugada. Bueno, pues entiende que se apoyan y derriban al jugador del Extremadura. Y la tarjeta amarilla para Catena. Catena se supone que es el que ha cometido esa falta sobre Willy en el interior del área. Se queja el delantero extremeño de un codazo. Bueno, pues se complica la situación. Hay penalti en contra del conjunto andaluz. Penalti a favor del Extremadura. Es Quique Márquez el que está preparado ya en la posición de 11 metros para lanzar la pena máxima. Ahí está Quique Márquez. Gol, 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 gol del Extremadura. Quique Márquez bate al guardameta Wilfred. Se quejaba mucho el banquillo del Marbella de esa falta que le costaba la tarjeta amarilla a Catena. No entendían, pedían explicaciones al colegiado del partido, pero ahí se ha lanzado el penalti y en ese minuto 10 ya vence la extremadura 0-1. Por más que veo la repetición, Javier Juan Carlos no aprecio penalti. Hay un ligero apoyo de Catena a la hora de saltar Willy. Y salvo que haya habido alguna acción inmediatamente anterior que no he percibido, yo creo que el colegiado se ha excedido en esa señalización de penalti. Bueno, pues marca Luis Rioja, el dorsal número 10, el gol, no, marca Quique Márquez, perdón, marca Quique Márquez, el tanto del Extremadura que pone por delante al conjunto visitante. Lo intenta ahora el Marbella. El lanzamiento de Corpas recupera el balón el conjunto del Marbella. Vamos a ver si puede salir ahí el centro pasado. Intenta rematar ahora el disparo a las manos del guardameta Manu García. El tanto de Quique Márquez. Es el séptimo que marca esta temporada, Juan Carlos. Sí, máximo goleador ya en solitario del equipo azulgrana. Y se cumple aquella máxima, ¿no?, de que la cuña que más daño hace es la de la propia madera. Sí. Lo estábamos advirtiendo, José Antonio. Lo cierto es que ha sido una jugada aislada, no había habido peligro en ninguna de las dos porterías, pero ha resultado determinante esa decisión del colegiado muy, muy controvertida. En cualquier caso es buen síntoma, que de inmediato haya realizado un remate a puerta el Marbella, un ataque que ha finalizado con esa intervención sencilla, pero al fin y al cabo de Manu García. Y parece que va a seguir teniendo el peso del encuentro del Marbella, algo más que el Extremadura, que, repito, también se siente muy cómodo en el contexto de robar y salir. Claro que sí. Pues creo que queda entendido que ha sido bastante rigurosa la señalización de la pena máxima por parte de Salvador Laxfranco. Y veremos a ver cómo puede cambiar esta situación. No sé, Javier, la reacción en el banquillo de Marbella, ¿cómo ha sido? Bueno, la verdad es que todo el mundo está preguntando todavía por qué ha señalado ese penante y nos preguntan a nosotros si en la televisión lo hemos podido ver mejor. Lo que sí es verdad es que ahora el Marbella tiene que demostrar, ahora es cuando un equipo tiene que demostrar esa personalidad para remontar un encuentro entre uno de los hallitos de la categoría y ahora es cuando tienen que verse los jugadores de verdad y si el Marbella, en todo su afición, quiere rebasar al Extremadura en la tabla. El técnico del Extremadura, Manolo Ruiz, ha sacado el mismo once rosa que le ganó 0-4 al Betis B. Antes de empezar el partido hemos estado charlando con él y apuesta, ha hecho cambios con respecto a la alineación del pasado domingo, ha hecho tres cambios, Aitor, Quique Márquez y Willy, y es el mismo once que venció 0-4 y que le dio tan buen resultado ante el Betis B. Y quién sabe si hubiéramos visto en punta a Enrique Gallego, de no ser por esa lesión muscular que le deja afuera, pero efectivamente forma Willy en ataque, estaba la duda si iba a ser el jugador de Badajoz o Airán Cabrera, finalmente se ha decantado por el atacante que fuera de la cantera del Betis. Y vamos a ver ahora por qué se dirige el colegiado al banquillo del Marbella. Sí, parece que va a haber expulsión, el colegiado va a expulsar a un jugador del Marbella. Concretamente parece que Sergio Narváez el que va a salir del terreno del juego, a instancias del Linier, ha indicado que en el banquillo estaba haciendo demasiadas indicaciones al árbitro y dicen los comentarios más generales que así no se puede. Sí, da la sensación que ha sido a indicación del asistente, esa expulsión que realiza ahora Salvador Lacfranco, y por lo tanto si ha sido para Sergio Narváez tendrá que abandonar el banquillo, ¿no Javier? Sí, parece que de momento no sale nadie, Sergio Narváez sigue todavía en el banquillo, le sigue pidiendo explicaciones al juez del Linier. Finalmente el jugador expulsado es Juanfran, el dorsal número 15. Juanfran, expulsado. ¿Qué ha pasado? Ah, creo que está confundido con el piso de nosotros que ha estado comentando ahí, ha venido en línea y a mí, no sé, es el primero que ha visto y ha sido el que ha apuntado. ¿El penalti riguroso? Sí, bastante, también bastante. Las palabras de Juanfran, ha estado ahí certero nuestro compañero Javier Franco para acompañar en la marcha del jugador que abandona Javier el banquillo para irse a vestuario. Sí, tiene que dar la vuelta porque como tú sabes el estadio municipal de Marbella tiene los vestuarios justamente enfrente de los banquillos y tiene que rodear Juanfran Guarnido, el terreno de juego, tiene que dar toda la vuelta al estadio. Ojo en saque de banda largo de Quique Márquez, intenta disparar el Extremadura, rechaza la defensa del Marbella, el balón que se pierde en saque de banda. Bueno, pues un partido que empezaba de manera calmada y que se ha visto ya envuelto en dos acciones polémicas. Sí, además que ha complicado sobremanera el encuentro para el Marbella, primero con ese penalti tan inexplicable a mi juicio que ha señalado el colegiado y en segundo término con la expulsión de uno de los jugadores de ataque, uno de los delanteros que tiene Fernando Esteves en el banquillo como opción para potenciar la parcela ofensiva. Bueno, vamos a ver si se rehace el equipo. Vamos a ver porque ahí lo intenta de nuevo el conjunto del Marbella por mediación de Corpas. Quería alargar el balón, al final ha cortado la defensa del Extremadura y es de nuevo el Marbella desde la posición de defensa quien intenta organizar la jugada. Ahí está Lolo Probón moviendo la pelota, dejándosela a Alonso. Este quería de nuevo enlazar con Corpa. Al final el balón que se pierde de nuevo en saca de banda favorable al conjunto extremeño que ya ha puesto el balón en liza. Intenta robar el Marbella, recupera de nuevo el Extremadura. Ha podido haber falta ahora, efectivamente falta de Lolo Probón sobre el jugador Willy y así lo ha señalado el colegiado del partido que ya se está llevando el malestar y el pesar de la afición del Marbella. La que no deja de animar es la afición del Extremadura que está lógicamente muy contenta con ese 0-1, Juan Carlos. Sí, es que han sido al final cinco autobuses que han partido hoy desde las, partido desde a las cinco y media de la mañana desde Almendralejo y se está cumpliendo aquello de que Madruga tiene la polla porque por ahora su equipo está ganando. Ahí está el lanzamiento de falta de Quique Márquez. ¡Cuidado! Porque se envenenaba el balón al final por encima del larguero, saque de portería para el Marbella. Muy pillo siempre Quique Márquez. Su pensamiento va muchas veces bastante más rápido que el de la mayoría en esta categoría y ha intentado aprovechar esa posición algo más adelantada de Wilfred, como es lógico, en una falta lateral. Yo creo que los primeros minutos, más allá de lo que ha acontecido en el plano negativo, hay que señalar cómo el Marbella está intentando explotar las bandas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Luis Rioja. Ahí está intentando precisamente... Ha habido falta, creemos que ha habido falta sobre Luis Rioja. No la señala el colegiado. Eso provoca de nuevo el estado del Marbella. Y ahora sí, pita la falta y además tarjeta amarilla. Sí, tarjeta para Javi Moreno. Para mí no hay falta. Es que para mí no hay falta tampoco. Lo vemos en directo. Me da la sensación de que saca la pelota con limpieza Javi Moreno. Ahora la repetición. Ahí está la repetición. Ahí está primero la posible falta al jugador del Marbella, que creo que la hay. Y ahí está. Creo que toca el balón. Saca la pelota, creo yo, Javi Moreno. Evidentemente luego hay el contacto, pero saca la pelota en el principio. Sí, sí, saca la pelota. Cambia la trayectoria del juego. Bueno, en principio no están siendo favorables las decisiones del colegiado. Fernando Esteves se ríe por no llorar. Sí, se puede entender ahora mismo la reacción, porque el colegiado, digamos, está ahora mismo perjudicando con esas decisiones. Han salido las botellas de agua de la nevera que tiene el banquillo de Norbella, despedidas un poquito lejos del banquillo, porque ha habido patadas, ha habido gritos, ha habido puñetazos en el banquillo, porque no se explican estas decisiones. Bueno, y el Marbella que no le pierde la cara al partido en ningún momento. Todavía no hemos visto un signo de debilidad del equipo de Fernando Esteves. Todo lo contrario, se ha levantado de la lona con rabia después de esta concatenación de hechos negativos que está teniendo que soportar el arranque del encuentro y vuelve a explotar una banda. Ahora es Corpas. Ahí está Corpas de nuevo, intentándolo por banda izquierda. Está muy activo el jugador de Marbella en estos primeros minutos. Vamos a ver, no encuentra la ayuda de nadie, quiere hacer la jugada por su cuenta, recupera el balón Alonso, intentaba centrar, rechaza la defensa de la Extremadura, que es ahora el que quiere organizar la jugada y lo hace por mediación de Quique Márquez. Ahí está moviendo la pelota, recupera muy bien Corpas, controla el balón, decide dejársela a Indiano, Indiano de nuevo sobre Corpas en esa banda izquierda. El centro de Corpas va a intentar llegar, va a intentar recuperar esa pelota. Ahí está Luis Rioja apoyándose en su compañero, moviendo el balón ahora hacia la zona del centro del campo, donde se encuentra Indiano. Indiano ahora abriendo la banda izquierda para que Alonso intente centrar, rechaza la defensa, va a intentar bajar y controlar la pelota. Quique Márquez para la Extremadura. Ahí está moviendo Quique Márquez que se la deja a Jairo. Jairo sobre Quique Márquez de nuevo. Es ahora el balón favorable de nuevo al conjunto de la Extremadura. Alcanzamos ya el minuto 20 de esta primera parte. Gana desde el 9 con ese tanto de penalti de Quique Márquez. El conjunto visitante, Marbella 0, Extremadura 1. Y la calidad que tiene que tener el número 11 de Extremadura, Jairo, para ser uno de los jugadores más bajitos de la categoría, mide 1,65, quizás es el más bajo de esta categoría, pero titular en un equipo que sueña con ascender. Así es esa indicación de nuestro compañero Javier Franco, jugador menudo. Pero bueno, la talla hay que tener calidad. Sí, además para ese tipo de juego en la fase ofensiva que a veces despliega el Extremadura de Manolo Ruiz, con esas transiciones tan veloces, es un jugador importantísimo que se complementa muy bien con Quique Márquez, con los desmarques de ruptura del delantero, en este caso de Willy, y también por supuesto en el intercambio de posiciones con Carlos Valverde. Aunque son dos jugadores muy específicos que habitualmente no suelen variar su demarcación, pero sí tienen que tener una vigilancia muy, muy estrecha. Ha habido fueras de juego del Marbella, será el Extremadura el que ponga el balón en movimiento, ahí está preparado ya el guardameta. Mano García, un fuera de juego para cada equipo, en lo que llevamos de partido. Lanzamiento largo del guardameta, cuidado ahí porque ha peinado la defensa del Marbella y ha dejado la pelota. Franca me paría para Willy, ¡de nuevo! ¡de nuevo! ¡Wilfred! ¡de nuevo Wilfred sorprendiendo! ¡intentando Zarfino! Ya tenemos una parada para el Marbella, para el especial de la segunda B en Andalucía Televisión, esa intervención de Wilfred apunta a la rosa. Magnífica demostración de reflejos en el primer palo, el remate en la incorporación desde la segunda línea de Zarfino, y gran mano de Wilfred a córner. Es Quique Márquez el que va a poner el balón en juego, es el encargado casi de todas las acciones a balón parado del conjunto extremeño. Ahí está preparado Quique Márquez, lanzamiento al área pequeña, vamos a ver ahí, bueno, creo que ha habido falta en ese escorzo, ese juego peligroso de Zarfino. Sí, el jugador uruguayo de, bueno, pues de un nivel interesantísimo para esta categoría, es el auténtico pulpo de la Extremadura en la medular, incansable, jugador referencia, ídolo de la afición, y que, bueno, pues imagino que ejercerá esa presión que estamos viendo ahora sobre la salida del conjunto de Fernando Estevez. Intenta el Marbella salir, intenta progresar, lo hace por mediación de Añón, es la presión ahora agobiante del conjunto extremeño. Fíjate cómo es la presión que tiene que llegar la pelota de nuevo a las manos del guardameta del Marbella, de Wilfred. Intenta el conjunto del Extremadura salir, ahora no ha estado acertado Corpas, que ha cedido el balón, aunque ha recuperado rápidamente el balón del conjunto del Marbella, ojo, porque ha habido ahí, ha habido algo, da la ley de la ventaja el colegiado, pero me parece a mí que ha habido ahí una acción bastante, fea por parte del conjunto del Extremadura, sigue el balón en juego, porque ya decimos, ha decretado la ley de la ventaja, el colegiado Salvador, Black Franco, recupera ahora la pelota el Marbella, se ha incorporado ya el jugador Francis Ferron, precisamente Francis Ferron, ahora hay fuera de juego, hay fuera de juego, y ahora sí va a haber la tarjeta amarilla, Borja García, el central, Borja García, el central izquierdo, que efectivamente realizó una obsesión. Parece que Fran Miranda, el que miraba al árbitro, le decía al jugador, que no había sido su intención, pero Fran Miranda era el que parece que hacía esa... Estamos viendo la repetición de esa última jugada, parece que sí, evidentemente hay fuera de juego, en la acción de Francis Ferron, que es lo que va a poner en juego ahora, el guardameta del Extremadura. Sigue hablando Fran Miranda con el colegiado, no se explica esa cartulina, aunque cuando hizo esa acción y se cayó el jugador del Marbella, el mismo jugador del Extremadura, era el que miraba al colegiado. El balón que se pierde en saque de banda favorable al conjunto del Marbella, que ya pone el balón rápidamente en juego. Ahí llega la pelota al capitán Añón, abriendo hacia la banda izquierda. Vamos a ver si progresa ahí el conjunto del Marbella, era Luis Rioja, la pelota que la recupera ahora el Extremadura. Y puede iniciar la acción de contra. Ahí está progresando Quique Márquez. Quique Márquez con la pelota, detrás hacia la ofensa. Y ojo porque ha habido de nuevo otra falta, y hay tarjeta amarilla para Carlos Julio. Sí, sí, le ha dejado un pie a Quique Márquez, una vez había dejado la pelota atrás el sanluqueño. Bueno, pues el árbitro se ha percatado de ello, y por lo tanto ha amonestado el habitual lateral derecho, internacional por la República Dominicana, que hoy actúa en la izquierda. La tarjeta amarilla para Carlos Julio, la falta que va a poner el juego la Extremadura. Estamos ya en el minuto 25, vamos a ver la repetición de la jugada. Le vamos a dejar el pie suelto, ¿no? Sí, como quien no le quiere la cosa. Voy a estirar un poquito. Bueno, vamos a ver si no pierde los nervios el Marbella, y continúa metido en el partido, porque la reacción a mí me está gustando. Es lo que pide Fernando Esteve, Rosa, tranquilidad, sobre todo que el equipo esté tranquilo y se recomponga, ante tantas adversidades que está teniendo. Sí, entre otras cosas porque queda una hora de partido, queda mucho todavía, y todavía tenemos mucho que contar en este encuentro. Y además, en el momento del gol, ni mucho menos, estaba siendo inferior, todo lo contrario. Un partido que ya decimos, está poniendo en juego la segunda plaza del grupo cuarto de segunda B. Ha habido fuera de juego ahora del jugador del conjunto. El conjunto extremeño, Jairo. Es el Marbella el que está moviendo de nuevo la bola. Cada vez es más difícil sacar la pelota para el equipo de Fernando Estevez, porque es Gio Zarfino el que tira del equipo hacia arriba, adelanta líneas, se queda un poquito más atrás Fran Miranda, ahora los vemos a los dos en paralelo, pero es el jugador llamado a colaborar en la presión con Kike Márquez y con Willy, en el inicio de la jugada con los centrales, y por supuesto, tratando de evitar que le llegue el balón a Indiano. Sí, la verdad que podemos comprobar ahora como esa presión casi eficiente del conjunto del Extremadura, que intenta romper ahora el Marbella. Qué lástima, qué lástima porque ha podido ahí sorprender Luis Rioja, pero no ha tenido suerte, no ha tenido fortuna, y ha estado hábil de nuevo con la defensa del conjunto azulgrana. La pelota que la va a poner en juego Wilfred, la pone ya rápidamente para su compañero, para Javi Moreno, que esté moviéndola para Catena, abriendo ahora hacia la banda derecha a la incorporación de Alonso, ahí está Alonso apoyándose, buscando al capitán, Añón, Añón sigue progresando, pierde la pelota, Añón, la pelota para Quique Márquez, Quique Márquez que intentaba contactar con su compañero, con Willy, al final recupera de nuevo al Marbella, vamos a ver si por banda izquierda Luis Rioja puede sorprender, ahí está la progresión de Luis Rioja, al final creo que hay mano, no la señala el colegiado, vamos a ver qué ocurre, porque recupera la pelota al Marbella, puede haber disparo de la frontal, no le ha pegado bien, la pelota que la intenta recuperar a Extremadura, aunque ha estado rápido ahí en defensa, Alonso, para recuperar ese balón. Hay mucho tráfico por dentro en este partido, al punto de que la necesidad de encontrar una solución para el poseedor del balón en el inicio de la jugada, lleva a Añón a retrasar su posición, casi casi en paralelo con Indiano, para que Javi Moreno quede algo más suelto, y pueda provocar la superioridad numérica, teniendo en cuenta de Quique Márquez, cae ambas bandas, de ahí que me parezca muy inteligente, la idea de apretar por fuera, y buscar una y otra vez, martillar los laterales, especialmente débil a mi juicio, Candelas, el izquierdo, creo que Corpas debería tener ahí mucho bordaonismo otra vez. El saque de banda del conjunto extremeño, que se pierde, y esta vez, es balón para el conjunto del Marbella. Ahí está preparado ya Alonso, hacia atrás, hacia su compañero Lolo Pavón, este para Wilfred, abriendo hacia la izquierda para Catena, y hay un jugador del Marbella tendido en el suelo, Javier. Sí, es Rioja el que está atendido en el terreno de juego, salen las asistencias del Marbella para atender a Rioja, que lo está intentando una y otra vez por esa banda, ahora es Corpas el que se dirige a línea, para preguntarle por esa mano dentro del área, ese jugador de la Extremadura que se caía, que tocaba la pelota con el brazo, y que no entendía por qué no señalaba la pena máxima. Tiempo para beber agua hace mucho calor, mucho sol en el terreno del juego, y la verdad es que hay preguntas que no se explican en el equipo del Marbella. Pero al final, fijaos cómo cada momento, cada instante puede ser clave, en un duelo tan igualado de equipos que, salvo una hecatombia inesperada, van a estar peleando hasta última hora por estar en el playoff. El saque, el momento en el que se ha parado el partido, lo han utilizado los dos técnicos para reajustar pies, teniendo en cuenta que esta batalla de ajedrez, que estamos viendo en el tablero del municipal, está tremendamente disputada hasta ahora. Ahí está intentando el Marbella, el Extremadura por mención de Jairo, aunque recupera el Marbella, y lo hacía Indiano en primera instancia, lo que pasa es que no llegamos a sus compañeros, recupera de nuevo Indiano, de nuevo no está acertado en el pase a Ñon, y en la defensa de la Extremadura, la que se quita el balón de encima, y propicia, bueno, pues una jugada de contra. Sí, es eso todos los registros, que apuntábamos al inicio del partido, que tiene este equipo de Manolo Ruiz, balón largo de los centrales, buscando la velocidad, el desmarque de ruptura del atacante, que en este caso es Lula. Bueno, vamos a ver, porque hay de nuevo acción ahí, la que protesta a los jugadores del Marbella, el colegiado no dice nada, veo Javier que hay jugadores del Marbella ya calentando. Sí, ha mandado a Fernando Estevez a calentar para el segundo tiempo, a Chusebia y a Otín, quiere darle más pólvora a esa delantera, y busca más velocidad, más frescura en el segundo tiempo, y va a salir el jugador que reclamaba a Santeno Rosa, Chusebia, que de Casteleven al Galgo, porque su padre también marcó muchísimos goles en primera división con el Ovidos. Y además, recuerda Chusebia, hace ya prácticamente una década, en el filial del Recreativo de Huelva, en tercera división, tuve la ocasión de ver partidos suyos in situ, y se veía que era un jugador que tenía que seguir una progresión para llegar a superior categoría. Lamentablemente, no ha podido en este momento de su carrera alcanzar la segunda división con regularidad, pero en el Marbella es jugador importantísimo en la media punta, por detrás de Francis Ferron, mandando esos balones al hueco, que prácticamente pocos pueden presumir de ello. Ha marcado ya cinco goles con el conjunto del Marbella. Que tiene una zurda de oro, Javier. Intenta el Marbella llegar de nuevo a la portería, defendida por Manu García. Lo que pasa es que es lo que venimos repitiendo, el Extremadura está bien plantado en el terreno de juego, y le está dificultando mucho la labor al conjunto entrenado por Fernando Estevez. Ahí lo está intentando, intentando crear la jugada desde su defensa, Lolo Pabón, para Indiano. Indiano para Corpas, metido ya en esa banda izquierda, aunque ahora busca la zona del centro del campo. Apoyándose en el jugador Añón. El centro, vamos a ver el remate que se pierde en uno de los acercamientos claros del Marbella en esta primera parte. Que continúa desplegando su juego con paciencia, buscando la manera de penetrar por un costado. Ahora ha sido en esta subida de Alonso al ataque, hizo el movimiento hacia adentro Corpas y permitió la proyección del hoy lateral derecho Marbelli y buen remate de Francis Ferron, lamentablemente, algo desviado de la portería de Manu García. Ahora, Javier, perdona, un pasito atrás el Extremadura. Está algo más aculado en campo propio buscando la contra. Debe comentar lo bien que lo ha puesto Alonso de primera para que buscara ahí el remate de un compañero. Solamente ha necesitado ese toque para poner el balón en el área. Ha habido falta que ya bota rápidamente el conjunto del Marbella. Lolo Pabón con la pelota buscando de nuevo el desmarque de Corpas. Vamos a ver a Corpas porque se apoya precisamente en Francis Ferron. Rechaza la defensa de Extremadura y ahí está Jairo intentando progresar con rapidez. Ha estado ahora certero en la defensa Alonso y ha conseguido que el balón se quede para el conjunto local para el Marbella. Es Alonso el que pone el balón en movimiento dejándosela a su capitán, Añón. Es el Marbella el que lo intenta. Ahí está la lucha de Jairo con Indiano. El centro de Indiano no hay nadie en el área de Extremadura por parte de los confonentes del Marbella. La pelota para Manu García guardameta del conjunto visitante. De nuevo la pelota para Manu García evidentemente jugando ahora a favor de cronómetro con ese resultado favorable de 0 a 1. Intenta el Marbella de nuevo recuperar la pelota lucha en el centro del campo intentando buscar el desmarque de nuevo por la banda de Corpas un jugador que se está ofreciendo mucho en este partido. A mí me gusta especialmente José Corpas el jugador del Linares Deportivo y que insiste una y otra vez con esa valentía y ese atrevimiento para encarar desbordar y poner el balón dentro del área buscando a Francis Ferran. Está intentando el Marbella de nuevo precisamente con Corpas vamos a ver Corpas ahí está luchando contra dos no ha podido pero por lo menos ha sacado la falta una falta que protesta Candelas el lateral del conjunto extremeño pone rápidamente el balón en movimiento indiano abriendo hacia la banda izquierda recuperando con muchos problemas el conjunto del Marbella que al final pierde la pelota intenta progresar el Extremadura aunque rápidamente estaba ya ahí cubriendo ojo porque al final Zarfino no ha podido ojo ahí a la penetración ojo a la penetración el disparo de Jairo que se va por muy poquito vaya desajuste vaya desajuste del Marbella en esa transición ofensiva rápida del equipo extremeño que recuperación que trabajo insisto es un pulpo el uruguayo Zarfino que potencia que manera de proteger el balón y encontrar el momento clave para dar el balón a Willy que levantó la cabeza de manera inteligente aprovechando la excesiva pasculación de la defensa del Marbella completamente solo Jairo por fortuna perdonó pues ha tenido Jairo la oportunidad de darle la puntilla a este partido afortunadamente el balón que se ha marchado fuera y es el Extremadura el que sigue ahora atacando el que sigue creando aunque tampoco intenta no perder la marca porque lo que quiere sorprender como es ahora la contra al principio del partido veíamos un dominio alterno quizás algo más de peso del partido por parte del Marbella pero a raíz del gol ha comenzado ya esa presión selectiva del Extremadura en primer término bastante alta con Zarfino tirando del equipo hacia arriba ahora ha retrocedido unos metros el equipo de Manuel Ruiz y espera ese balón largo para jugando al error del Marbella generar peligro pues lo intenta de nuevo el Marbella lo hace por mediación de Javi Moreno Javi Moreno abriendo nuevamente a la banda izquierda el balón que ahora se va a cambiar a esa banda derecha donde se incorpora Corpas intenta Jairo despejar la pelota que le llega aquí que marque el balón en largo aquí que marque ojo ojo a la penetración de Valverde Valverde que puede centrar ha decidido retrasar y ahí ha estado providencial en la acción defensiva el jugador del Marbella que ahora se queja precisamente a sus compañeros de dejar la retaguardia pues tan fácil es un trazo de error perder de vista a Carlitos Valverde lo ha hecho Carlos Julio en esa ocasión se ha ido como una auténtica centella es un jugadorazo el utreano y ese pase atrás hacia Willy no ha sido por fortuna para el Marbella productivo incluso Willy se enfadaba me daba la sensación diciéndole que rematara a puerta bueno pues ya estamos anunciando que se encuentra cómodo precisamente el Extremadura haciendo las contras ahora el corner lanzado por Kike Márquez intentaba rematar de cabeza el jugador del Extremadura Borja el central jugador bastante alto y que se especializa en esas acciones a balón parado al final el balón que se ha marchado fuera y ya decíamos bueno vemos ahí la repetición de la jugada ha tenido bueno es que la ha tenido Jairo para marcar el segundo afortunadamente no ha sido así menos mal menos mal que no estuvo acertado el jugador tinerfeño porque era una ocasión pintiparada si pero mira otra vez ahí al ataque Valverde de nuevo esta vez ha cortado el futbolista Javi Moreno creo que está el Marbella pasando por sus peores minutos si estoy de acuerdo con ese punto de vista porque en este momento del encuentro cuesta más generar fútbol al punto que los extremos ahí tenéis a Corpas en el círculo central se tienen que meter por dentro intentando liberar el carril para el lateral pero no se están incorporando en demasiado vamos a ver ahí Corpas apoyándose en Ferron en Francis Ferron al final el balón que no sucede absolutamente nada llega a las manos del guardameta Manu García a punto de alcanzar el minuto 40 de esta primera parte lo estamos contando en Andalucía Televisión este partido de la vigésima segunda jornada del grupo cuarto de segunda vez que está enfrentando al Marbella tercer clasificado con el Extremadura segundo intenta recuperar ahora el Marbella al final ha habido falta señala falta favorable al Marbella aunque está el jugador del Extremadura tendido en el suelo si en la revisión apreciamos como Carlos Valverde intenta golpear el balón pero lo que golpea es el pie derecho de Luis Rioja se ha hecho daño el Utreano pero la falta lógicamente es a favor del equipo andaluz aunque ha salido peor parado en esa acción saca la falta el conjunto del Marbella se ofrece en banda derecha Alonso ahí está Alonso buscando el desmarque de Corpa porque controla la pelota busca el apoyo de algún compañero se está ofreciendo Alonso al final el balón que se pierde y bueno es uno de esos detalles que apuntábamos anteriormente el hecho de que sea muy inteligente buscar sobre todo encarar a Candelas me da la sensación a mi juicio de que es el lateral menos ducho del Extremadura bastante más sólido sobrio Aitor y Corpa se está pudiendo con él por fuera y por dentro al punto de que ha tenido doble ayuda Quique Márquez y Jairo ahí está el balón largo de Carlos Julio ha tenido que rechazar de forma apurada el guardameta de Extremadura Manu García intentaba ahora controlar la pelota Willy al final la ha interceptado Lolo Pavón el central del conjunto Marbellí que deja ya la pelota para Añón el capitán del Marbella que busca el marco de Francis Ferrero ahí fuera de juego protestado por la grada sí al principio daba la sensación de que podría estar adelantado el jugador algecireño vemos el momento del golpeo sí por poquito por poquito pero sí sí que estaba adelantado Francis Ferrero se han sentado ya Otín y Chusevia porque ya ven que Rioja está recuperado y saltaban al terreno de juego porque había alguna indisposición del jugador del Marbella ya están en el terreno de juego no eran esos cambios para el segundo tiempo el balón que va a ser favorable al Extremadura en saque de banda no hay ninguna presa por parte del equipo visitante y hoy hubiéramos tenido un duelo de catapultas en los saques de banda con Quique Márquez en Extremadura que tiene una gran potencia muscular en los brazos lo vamos a comprobar ahora José Antonio y el rumano rasba pero ya no está en Marbella ahí está mira ah pues lo hacen corto lo hacen corto pero bueno son normal ya lo he hecho antes sí rasba que rescindió su contrato esta misma semana el pasado 14 de enero es el Extremadura por mediación de Jairo la pelota que ha impactado muy bien su compañero Fran Miranda ha cortado Corpas ahora va a buscar de nuevo la progresión en el conjunto del Marbella aunque la recupera de nuevo el Extremadura es un incordio sí 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 es un futbolista tremendo para la categoría al igual que tiene el Marbella una serie de jugadores perfectamente capacitados para dar el salto ojalá vistiendo la camiseta blanquiazul el año que viene ahí está intentando precisamente el Marbella progresar busca ahora entrar por la banda izquierda la pelota que la va a intentar recuperar Añón pero al final quien la recupera es el Extremadura que puede iniciar de nuevo la contra ahí está Quique Márquez muy activo muy motivado en esta primera parte autor además del tanto que ha puesto en ventaja ojo ahí porque está entrando Willy el rechace de la defensa del Marbella aunque la pelota de nuevo cae para el delantero extremeño Willy que prefiere retrasar para Jairo Jairo ahora tocándole la pelota a Fran Miranda este para Pardo ojo a Pardo porque va a intentar el disparo disparo flojito y alejado de la portería un futbolista que no ha entrenado en toda la semana solamente cubrió el entrenamiento del viernes que ha estado entre algodones toda la semana pero que al final Manolo Ruiz le ha dado opción a jugar en titular aunque no estaba muy en forma esta semana preparando ya el delegado a la tablilla para ver cuánto se va a prolongar entiendo que es algo porque lo ve Javier trasteando en la tablilla que va a poner un minutito o dos ¿no José Antonio? un minuto parece que ha visto en el al menos uno era lógico quizás yo hubiera dado dos por las interrupciones continuas que hubo en un tramo del partido si Javier ha dicho un minuto o un minuto lo estoy viendo en pequeñito ahora lo hará lo hará público pero por el número que ha marcado es el uno porque el casillero es muy pequeño y con tanto sol y las luces la verdad es que bueno vamos a ver pues esta puede ser de las pocas acciones que le queden ya a esta primera parte ahí está de nuevo Corpas intentando progresar decide retrasar aquí hay que buscar el disparo de Añón gran disparo del capitán del Marbella ha rechazado como ha podido Manu García ha habido una falta si lo entienden los jugadores del Marbella se levanta todo el banquillo del Marbella sin ver repetición para mí clarísima la falta a Corpas ahí está el minuto que prolonga el colegiado cuando ataca la Extremadura si ataca aunque ha cortado la defensa vamos a ver ahora ha habido falta sobre Indiano está el Marbella y su afición muy muy enfadado con el colegiado que ahora le va a advertir tiene que ir el colegiado porque todos los jugadores del Marbella le están indicando a Linier que indicara esa falta sobre Corpas sobre Corpas bueno pues estamos ya en ese añadido se ha cumplido ahora el minuto entendemos que esta va a ser la última acción de esta primera parte el lanzamiento largo del guardameto a Wilfred la pelota que la va a intentar y no hay tiempo para más porque acaba la primera parte y lo hace ponerse el resultado Marbella cero Extremadura uno estamos al final vamos a ver si Javier Franco nuestro inalámbrico puede como está actuación arbitral creo que se está adquiriendo la balanza claramente a un lado por decisión arbitral es una pena no se cambia la segunda parte ahí está el delegado del Marbella protegiendo al árbitro que estaban consultando algunas cuestiones el mismo Fernando Estevez es el que se dirige ahora al árbitro el colegiado manda al entrenador del Marbella a vestuarios quiere retirarse el último con la protección del delegado del Marbella la verdad es que ha sido muy cuestionada esta actuación arbitral en estos primeros 45 minutos ha habido una tarjeta amarilla una vez finalizado el primer tiempo ha mostrado el colegiado la amonestación no me he percatado si ha sido a Candelas de la Extremadura o alguna protesta de algún futbolista local pero el caso es que ha mostrado una amarilla más antes de marcharse al vestuario bueno pues estamos comprobando como el conjunto arbitral va a retomar ahora ahí estamos viendo la acción de esa tarjeta amarilla de la Corpas tarjeta amarilla para Corpas y vemos también ahora como ya se retiran sin ningún tipo de incidente el conjunto arbitral comandado por el morciano salvador alafranco vamos a repasar las jugadas más interesantes de esta primera parte ahí estamos viendo el penalti que ha señalado el colegiado penalti muy controvertido muy polémico el lanzamiento de Quique Márquez en el minuto 10 que establecía ese 0 a 1 en el marcador el tanto del ex Marbelli en una jugada volvemos a repetir José Antonio muy 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 polémica y es que honradamente nosotros entendemos que eso no ha sido penalti no para mí no hay derribo de catena sobre Willy que siente un brazo en uno de sus hombros y se deja caer pero el colegiado tuvo otra visión y decretó el penalti más acciones de esta primera parte ese paradón ese paradón de Wilfred una parada en ese disparo sorprendente de Zarfino sí que llegó desde la segunda línea con muchísima mala intención para el Marbella y al final Wilfred volvió a aparecer fíjate ese que gran centro de Alonso sin pararla y al final el remate de cabeza y esta es la ocasión clarísima que ha tenido Jairo para establecer el 0 a 2 en el marcador por fortuna el jugador de la Extremadura cruzó en exceso el balón ha sido una primera parte muy entretenida digna de dos equipos que están capitalizando la temporada de la segunda división B con muy buen rendimiento pero lamentablemente para los intereses del Marbella se ha jugado mucho más a lo que ha pretendido el Extremadura especialmente a raíz del balón y ahí tienen la imagen del protagonista sin duda alguna la mejor del partido para muchos Salvador Lach Franco el colegiado de Murciano que bueno ha señalado ese penalti que para muchos no ha existido o solamente ha existido en la mente del colegiado y que luego yo entiendo no sé cómo lo habéis visto ustedes que en las decisiones la balanza no ha estado igualada no no ha habido fortuna por parte del colegiado en las decisiones que han caído en contra del del Marbella una diferencia de criterio en según qué acción y en según qué zona del campo que han perjudicado al equipo de Fernando Estevez y bueno está siendo lógicamente determinante porque el gol llega en una jugada en la que no había pena máxima y la señalizó y marcó Quique Márquez por lo tanto más de una amarilla que creo que ha sobrado por parte local y que ha faltado en el caso de la Extremadura como aquella última falta sobre Corpas que ni siquiera se señaló y la expulsión de Sergio Narváez que no hay que olvidarla perdón de Juanfran que al final es un elemento menos para la segunda mitad Bueno tiempo de bocata tiempo de refresco y tiempo para que nosotros hagamos un alto en el camino y volvamos para contarles desde el Estadio Municipal de Marbella este interesante duelo de la jornada 22 que está enfrentando al Marbella y al Extremadura finaliza esta primera parte recordamos Marbella 0 Extremadura 1 volvemos en muy poquitos minutos Todos de nuevo desde el Estadio Municipal de Marbella cuando saltan ya los jugadores del equipo local nuestro compañero Javier Franco que está con uno de los componentes importantes del conjunto marbellino Así es Juan Carlos con Teo Bravo director general de Marbella Fútbol Club hace cuatro años hombre importante en este club y que bueno no está viendo bien este comienzo de partido Teo ¿qué tal? Hola buenas tardes a todos y bueno pues sí como estáis viendo en las cámaras que estamos bastante insatisfechos con el arbitraje que se está realizando en este partido no entendemos cómo otra vez este árbitro después de Granada B que también hizo un arbitraje bastante malo contra nosotros nos vuelve a arbitrar no queríamos lo hemos manifestado constantemente este árbitro tiene vínculos familiares con personas de UCAS Murcia no entendemos por qué jugándonos tanto nos arbitra a nosotros y pedimos por favor que los partidos se ganen en el campo nosotros queremos siempre en buena liga y que haya buenos arbitrajes objetivos imparciales y lo que estamos viendo reiteradamente con esta persona pues nos perjudica notablemente y vamos a ver la segunda parte porque es que no es normal lo que ha sucedido independientemente de eso de la labor orbital ¿cómo está haciendo al equipo? El equipo salió muy concentrado el equipo salió en una dinámica buena lo que pasa que claro tantos errores arbitrales en nuestra contra pues lo ha desconcentrado y esperemos que en la segunda parte nos tranquilicemos despleguemos nuestro juego y que al final pues obtengamos un buen resultado que es lo que esperamos y lo que deseamos pasar a la Extremadura en la tabla muchísimas gracias a Teo Bravo director general del Marbella adelante Juan Carlos pues se va a producir un cambio en las filas del Marbella ya tenemos preparado al jugador Chus Evia para saltar al terreno de juego José Antonio sí el futbolista que pedíamos en la primera mitad del partido en este caso ha habido una sustitución que es Corpas y no estoy viendo mal el futbolista que se ha quedado fuera del encuentro pasa Javi Añón no es Corpas es Alonso es Alonso es cierto sí, sí, sí es verdad se la juega Fernando Esteve defensa por delantero eso es porque va a estar Corpas de lateral derecho por lo que estamos viendo por delante se va a colocar Javi Añón en esa banda derecha se queda Indiano con Javi Moreno y Chus Evia detrás de Francis Ferron pues comienza la segunda parte con ese cambio indicado ahí arriesgando no le queda otra a Fernando Estevez el técnico del Marbella que retira a un lateral a Alonso y da entrada a un hombre de mordiente ofensiva como es Chus Evia ahí está intentándolo en Marbella en esta primera ocasión lo intentaba Francis Ferron al final la pelota que se pierde puede iniciar la contra del conjunto del Extremadura aunque ha cortado el conjunto del Marbella lo intenta ahora vamos a ver ahí está progresando Luis Rioja al final ha interceptado de nuevo la defensa del conjunto del Extremadura y esto puede propiciar la contra del conjunto visitante ahí está Quique Márquez intentando colar por encima de la defensa no ha podido ser y recupera de nuevo el conjunto del Marbella Indiano moviendo la bola moviendo la pelota a recuperar de nuevo Indiano levanta la cabeza quiere buscar y cambiar a banda precisamente a esa banda izquierda a la penetración y al disparo al disparo de Chus Evia que se ha ido por saque de portería una lástima ese resbalón inoportuno de Chus Evia en su primera llegada al área rival para una segunda mitad donde va a liberar todo el carril derecho Fernando Estevez para las subidas continuas de Corpas Añón va a fortalecer la medular aunque parta de ese perfil donde está Candelas pero yo creo que se va a insistir algo más en las llegadas de Corpas desde atrás pero en la presencia de Luis Rioja que le tiene que hacer algo más de daño al sobrio Aitor está intentándolo el Marbella rechaza ahora de patadón largo el central del conjunto extremeño Borja es ahora el que lo intenta también Catena balón al aire intentándolo bajar ambos conjuntos es el Extremadura aunque el Marbella recupera de nuevo pelota para Luis Rioja Luis Rioja apoyándose en sus compañeros del centro del campo pelota para Indiano Indiano sobre el lateral Carlos Julio este de nuevo retrasando a Indiano Indiano abriendo a la posición de Catena Catena que busca el desmarque de un compañero prefiere de nuevo apoyarse en su compañero Javi Moreno y este retrasando para Wilfred el guardameta del conjunto Marbellí defensa muy adelantada del conjunto extremeño José Antonio si en principio arranca la segunda mitad con esa presión alta para forzar esa pérdida y fíjate esa presión ha provocado esa pérdida el balón para Jairo al centro de Jairo y el balón que la deja con el pecho el defensa del Marbella para el guardameta Wilfred el portero del Marbella que pide a sus compañeros que avancen posiciones que tiren hacia adelante ahí está el patador largo del guardameta Wilfred salta Zarfino para recuperar la bola que retrasa de cabeza para su guardameta Manu García está calentando ha salido a calentar hace unos minutos el dorsal número 12 Marcos Ruiz un defensa cuando también Manolo Ruiz por parte de Extremadura hace moverse a sus jugadores del banquillo comienza evidentemente como es habitual en esta segunda parte pues la ronda de calentamiento de los jugadores del banquillo para estar preparados para saltar en cualquier momento ya decimos que el Marbella si ha hecho ya un cambio en esta segunda parte ha entrado Chus Evia por Alonso buscando pues más mordiente ofensiva entre otras cosas porque con el resultado en contra José Antonio no queda otra no hay que buscar la manera de empatar cuanto antes el partido eso sí sin descuidarse en tareas defensivas porque ya sabemos que es uno de los puntos fuertes del Extremadura la contra después del robo fíjate ahí está el Extremadura ha robado ahora muy bien el Marbella vamos a ver si puede sorprender en la contra hay un solo jugador busca ahora el apoyo precisamente de Luis Rioja Luis Rioja pegado en esa banda izquierda ha habido falta falta en el vértice del área en el vértice izquierdo una situación a balón parado que puede entrañar peligro vamos a ver el gran golpeo siempre de Indiano que está haciendo un magnífico partido en la medular y la irrupción en ataque de las torres tanto de Lolo Pavón como de Catena que en ambos casos ya saben lo que es generar peligro en el área rival durante toda la temporada tira de spray el colegiado salvador lax franco colegiado murciano está preparado ya Indiano para votar esta falta vamos a ver la acción a balón parado como se le va el Marbella ha intentado sorprender Indiano lanzando de manera directa ha impactado en la barrera y ahora ha habido falta ha habido falta y tarjeta para Francis Ferron ha habido un plantillazo a Carlos Valverde en esa acción en el córner y bueno va a ser amonestado el jugador de Algeciras pues tarjeta amarilla ahí estamos viendo la repetición de la acción intenta recuperar pues sí ha habido ese primer plano ahí lo vamos a ver perfectamente incluso tienen que entrar las asistencias al terreno de juego de Extremadura para atender al jugador de Extremadura es que eso duele Javier eso duele bueno pues tarjeta amarilla para Francis Ferron está siendo atendido el jugador en lo que es la pista de atletismo que rodea a este estadio municipal siete faltas del Marbella por ocho del Extremadura intenta ahí mover la pelota el conjunto del Extremadura recupera el Marbella ahí está Luis Rioja intentando progresar Chusebia que le puede apoyar al final ha cedido el balón a saque de banda Quique Márquez y dentro de los posibles cambios que pueda realizar Fernando Esteves según avance el partido bueno primero este ataque vamos a ver el ataque del Marbella ese ataque por banda derecha por parte de Corpas ojo ahí porque ha habido imprecisión en la defensa del Extremadura aunque al final rechazan la pelota a la zona del medio campo donde la recupera de nuevo el Marbella por mediación de Indiano Indiano progresando con Chusebia está el Extremadura con 10 Carlos Valverde sigue en la banda sigue en la banda porque ya decimos que ese tipo de golpes pues suele doler bastante y suele molestar ahí está el centro del Marbella el centro de Luis Rioja el balón sin ningún tipo de problema para el guardameta Manu García se incorporó ya Carlos Valverde y lo primero que le preguntaba al masajista que le atendía era si había visto Cartulina el jugador del Marbella que le hizo la entrada Franza Ferron el masajista le afirmaba que sí que había visto a la otra gente ahí está intentando ahora proteger la pelota Carlos Julio saca rápidamente de banda el largo intentando contactar con Franza y Ferron ha habido falta de pardo el central del conjunto del Extremadura y una de esas novedades que pueda incluir durante la segunda mitad Fernando Estevez a mi juicio podría ser la entrada en el campo de Marcos Ruiz a pesar de ser un lateral derecho que actúa muchas veces de lateral izquierdo podría provocar que fuera algo más académica la distribución de los jugadores del Marbella me parece que es un esfuerzo tremendo al que se ve obligado Corpas que ha sido muy determinante en la primera mitad ante Candelas y ahora tiene todo el carril por delante quizás Jaim Moreno Añón quizás algún jugador del centro del campo pudiera dejar su sitio para Marcos Ruiz volviendo Carlos Julio a su demarcación natural de lateral derecho y por delante otra vez estaría Corpas para hacer daño porque es que hace falta llegar al área con sentido y con peligro para surtir de balones al ataque Pues lo intenta de nuevo el conjunto del Marbella no ha estado preciso ahora Carlos Julio el balón que lo recupera el Extremadura por mediación de Zarfino buscando y moviendo la pelota para Quique Márquez en la zona del centro del campo este abriendo el balón hacia la banda izquierda ¡Ojo! al remate de Willy ha acertado una vez más y menos mal el guardameta Wilfred aunque sigue el peligro ahí estaba intentando Willy centrar al final rechaza la pelota de la defensa del Marbella vaya paradón de nuevo de Wilfred otra vez manteniendo vivo en el partido al Marbella el gran guardameta sevillano Wilfred un pedazo de remate de cabeza de Willy en el segundo palo después del centro desde la banda izquierda hay que extremar la precaución la intensidad la atención porque ha estado solo dos veces Willy en el área en esta jugada el saque largo de Quique Márquez cuidado a ese balón que se pasea en el área hay que sacar rápidamente la pelota así lo hace el Marbella vamos a ver porque ahí está Luis Rioja intentando progresar por banda izquierda el balón que se pierde finalmente en saque de banda favorable al Marbella pone de nuevo la pelota Luis Rioja esta vez cediendo hacia atrás para Carlos Julio este para Catena moviendo ahora la pelota hacia la banda derecha la pelota que llega para Añón se equivoca Añón la recupera Jairo ojo y cuidado con este menudo jugador que tiene bastante peligro deja para Quique Márquez Quique Márquez en la zona de la frontal puede montar el disparo no pierde la pelota la roba puede progresar el Marbella vamos a ver si lo hace así está ofreciéndose de banda izquierda Luis Rioja al final decide dejarla para la derecha donde se encuentra Corpas este de nuevo para Indiano abriendo ahora para Chusevia para Luis Rioja en banda izquierda pegado al centro a la cabeza prácticamente del central del Extremadura es Quique Márquez el que de nuevo intenta lo hace con mano que se pregunte el por qué pero dice el colegiado que no ha interpretado el colegiado murciano que había mano en el control de Quique Márquez mira está la repetición solito la parada que gran parada Willy ha ido a meterla adentro Wilfred ha volado pero Wilfred ha estado certero para evitar otro gol de la Extremadura apúntala para el martes también Rosa también acción a balón parado Fabralo Marbella vamos a ver si puede conseguir ahí está el remate de Francis Ferran de cabeza que se va afuera vamos a ver la repetición de ese lanzamiento de falta ahí vemos el remate de cabeza que se ha marchado desviado no es fácil encontrar un jugador que remate todos los centros de laterales y frontales del Marbella hoy teniendo en cuenta la pareja de centrales que posee el Extremadura tanto Borja García como Pardo son dos jugadores fiables y que tienen más problemas a la hora de sacar el balón que de defender ese tipo de acciones en su área pero hay que insistir pues quien insiste ahora es Valverde por parte del Extremadura buscaba el desmarque de un compañero al final ha recuperado de nuevo la pelota del Marbella Marbella que intenta progresar que intenta salir pero la verdad es que la presión la presión es asfixiante por parte del conjunto visitante presionando desde muy encima intentando anular todas las vías de escape por parte del equipo local y recuperando constantemente como hace ahora Quique Márquez le han robado muy bien la pelota a pesar de las protestas de Quique Márquez esto puede propiciar de nuevo la contra del Marbella vamos a ver su Serbia se apoya en Franci ¡ojo al lanzamiento de Franci Ferrón! ¡qué lástima! la intención era magnífica pero el balón se ha ido por encima una pena una pena porque en esa transición estaba descolocado el Extremadura protestando la supuesta falta de Quique Márquez mira la repetición qué gran acción de Chusevia y vaya giro en la frontera en la media luna de Franci Ferrón se está animando el Marbella lo transmite a la grada que vuelve a apretar en pro de los suyos qué lástima porque ese giro y esa intención en el tiro merecían que hubiera sido ese tanto del empate que es tanto está buscando el Marbella lo intenta ahora el Extremadura recupera de nuevo el conjunto del Marbella vamos a ver si puede progresar el Marbella abriendo para Luis Rioja en banda izquierda este para Chusevia dentro del área Chusevia que sigue con el balón buscando ahora el apoyo decide retrasar hacia atrás para su compañero Lolo Pavón este buscando ahora a Indiano abriendo de nuevo moviendo la pelota en la frontal intentando cambiar a la derecha ha caído al suelo no pasa nada intenta Quique Márquez recuperar esa pelota Quique Márquez con el balón pegado casi en la cal de esa banda izquierda al final el balón que se pierde el saque de banda para favorarle al Marbella y cada vez que recupera la pelota el Extremadura y sale en velocidad en esta segunda mitad insiste en el perfil izquierdo porque está descolocada la defensa está atacando Corpas deja espacio atrás y obliga a un sobresfuerzo del resto de compañeros pues por ahora no parece Javier que vaya a haber cambio en el en el Marbella de momento no hay muchos jugadores calentando pero aquí juega todo el mundo porque el delegado del Marbella está reforzando también la zona de recoger pelotas de detrás de la portería de la Extremadura porque tarda mucho el guardameta lógicamente de la Extremadura Manu García en sacar el balón y entonces hay que reforzar esa zona de recoger pelotas para que el guardameta tenga lo más pronto posible el balón para sacar todo el mundo juegue la verdad es que es así ojo al lanzamiento de esquina por parte de la Extremadura balón al primer palo intentando retrasar rechaza la defensa del Marbella la pelota que va a llegar a Manu García cuando se prepara un cambio en el conjunto extremeño o almendralejense sí perfectamente correcto almendralejense que es el gentilicio de almendralejense un equipo refundado sí, sí un equipo que desapareció Extremadura Unión Deportiva es la denominación actual yo creo que un jugador del perfil de José García quizás con su rapidez un jugador muy bajito rápido el canterano de Osasuna efectivamente José García José García por Valverde es el cambio que va a hacer Manolo Ruiz no sé si es que Javier estará todavía renqueante Carlos Valverde de esa acción en el córner izquierdo del ataque del Marbella pero sí que busca velocidad el técnico jerezano teniendo en cuenta el momento del partido un jugador José García que llega desde el Alcoyano uno de los refuerzos sí y además que desde muy pequeñito jugador jugador de Osasuna y que tuvo la ocasión de debutar con el club de su vida en la primera plantilla y que ahora está en Extremadura que es tan bienvenudito ¿eh Javier? sí la verdad que me recuerda mucho atención me recuerda mucho a Rubén Castro la planta que tiene la fisonomía de la cara que tiene me recuerda a Rubén Castro pues vamos a ver porque hay saque de esquina entiendo que no se producirá el cambio hasta que no se lance el saque de esquina ahí están preparados los jugadores Pique Márquez de nuevo lanzando ese balón balón al segundo palo cuidado ahí cuidado en la salida al final bueno saca de puerta sí porque había había medido mal Wilfred en el córner al segundo palo remata remata Borja García creo que es Zarfino el que evita el gol no sé si yo creo yo creo que ha habido córner o Lolo Pavón es Lolo Pavón el que toca sí Lolo Pavón salva sí sí salva pensaba que era Zarfino porque ha dado saque de puerta al colegiador pero se ha equivocado en este caso bueno pues José García entra en el terreno de juego hay cambio en Extremadura el primero Javier el primero es Carlos Valverde el que abandona el terreno de juego Javier va a ser Jairo a última hora han cambiado la decisión bueno pues la verdad el delegado fue el que me dijo que salía Carlos Valverde al final será Jairo aquí intenta despistar todo el mundo sí sí es verdad las primeras palabras de Jairo cuando acaba el partido como lo está haciendo el encuentro Jairo no tiene muchas ganas de hablar Jairo que no está tampoco muy conforme con el cambio realizado Juan Carlos claro y ha dicho padecía algo en caliente que luego me pueda arrepentir pues mejor el silencio intenta ahora el marbeño de nuevo vamos a ver el desmarque Luis Rioja a ver si puede llegar nos adelanta bien la defensa de la Extremadura por lo menos ha conseguido el saque de banda favorable al Marbella va a poner el balón en movimiento Carlos Julio va a intentar bueno parece que el saque largo o va a buscar el apoyo de algún compañero parece que va a buscar un saque largo ¿no? sí vamos a ver Carlos Julio si se encuentra el balón rechaza Manu García y bueno bueno yo me he visto falta falta ahí la verdad Fernando Esteves no deja de repetir que queda media hora que todavía hay tiempo para conseguir al menos ese empate pues sí tiene toda la razón falta media hora y en 30 minutos estamos viendo ahí la repetición de nuevo que corregimos fue Añón Javi Añón el que evita el gol no Lolo Pavón en esa jugada la que midió mal Wilfred que bueno está siendo el salvador del equipo en momentos muy importantes del encuentro pero la defensa continúa ofreciendo facilidades en algunas acciones es el Extremadura el que controla de nuevo el balón para Aitor Aitor intentando buscar ahí la penetración de Quique Márquez muy activo ya lo decimos muy motivado el ex del Marbella en este partido Quique Márquez ahora que se queda atendido en el suelo va el colegiado a interesarse parece que a darle un toque a un jugador del Marbella está Quique Márquez en el terreno de juego pero ya se ha sacado muy bien el Marbella lo suyo que es buscar el empate el árbitro ha dicho que adelante pues vamos ahí está intentándolo el Marbella Catena metiendo en largo para el desmarque de Francis Ferron la lucha de Francis Ferron recupera la Extremadura busca progresar en ese lanzamiento en largo que corta en un principio Lolo Pavón este retrasando ahora para el guardameta Wilfred Wilfred que levanta la cabeza y opta por ceder en corto para Catena es muy difícil encontrar esa vía para sacar la pelota constantemente parte del lateral derecho indiano para recibir el primer balón Javi Moreno intenta hacer lo propio en el costado izquierdo pero no terminan de engarzar ese pase que rompa la línea de la Extremadura que está como pez en el agua se siente perfectamente cómodo el equipo de Manolo Ruiz dejando balón y terreno en este momento para el Marbella para la desgracia de los intereses del conjunto andaluz hay que reconocer que el conjunto entremeño está muy bien plantado en el campo si, tiene el fútbol la idea de juego muy interiorizada en diferentes contextos y hemos visto presión alta en algunos momentos ahora al igual que en la primera mitad en el tramo final está optando por dejar algo más de espacio pero le faltan ideas a Marbella y velocidad de balón pues intenta ahí sorprender el Extremadura ojo ahí porque llega a la frontal en superioridad el lanzamiento el lanzamiento del jugador Willy que se ha ido por encima de la portería pues sigue perdonando el Extremadura la gran noticia es que solamente refleja un 0 a 1 el marcador porque es verdad que ha habido opciones muy muy claras para que ya el partido hubiera estado muy cuesta arriba para el Marbella que tiene que optar por otra apuesta esto no está terminando de causar todo el daño que esperamos y a pesar de que le ha dado mucho Chusevia falta profundidad llama ya a Fernando Estevez a Marcos Ruiz el dorsal número 12 y a Otín el 17 ahora sabremos quienes son los que se retiran del terreno de juego porque me parece que va a ser los dos cambios al mismo tiempo Fernando Estevez que evidentemente ya va por todas no le está gustando como se están desarrollando estos primeros minutos de la segunda parte a punto ya de alcanzar el minuto 20 sigue ese resultado de Marbella 0 Extremadura 1 y como bien comentaba nuestro compañero José Antonio Rosa un resultado y nos duele decirlo ahora mismo corto para el Extremadura porque las actuaciones de Wilfred y sobre todo la de Añón evitan que el marcador no sea más amplio ahí hay una amarilla para Quique Márquez ahora con una dura entrada a Luis Rioja tarjeta amarilla para Quique Márquez ahí vemos en la repetición yo creo que no admite ninguna discusión más normalmente cuando un juego se levanta y niega a la mayor es porque y se ha hecho daño además aparentemente el sanluqueño en la pierna derecha en su rodilla derecha bueno el doble cambio uno de ellos el de Marcos Ruiz vamos a ver si conlleva ese movimiento táctico esa reestructuración funcional que pedíamos anteriormente para el Marbella y así Fernando Estevez pueda optimizar algo más bastante más los recursos en ataque y solidificar un poco la parcela defensiva en el caso de Otín es un atacante espigado es un delantero pero también puede jugar en una de las bandas Quique que le ha dicho a Rioja al jugador que le ha hecho la falta que no pasa nada que ok son lances del juego se conocen lógicamente y mucho de la temporada pasada el lanzamiento de la falta por parte de Indiano balón al área sin problemas en principio para Manu García tú que estás más cerca Javier yo tengo la impresión también que ya el Extremadura está cortando mucho el partido con acciones de este tipo ¿no? parando el partido entre otras cosas porque le interesa mucho sí, ya hace calor los minutos pasan y las botas ya cada vez pesan más en los jugadores pero bueno el Extremadura tiene esas bandas tan veloces que aunque ha quitado a Jairo parece que eso lo ha notado ¿no? Rosa esa sustitución de Jairo le ha quitado velocidad al Extremadura ha coincidido con que ha perdido protagonismo en ataque a excepción de esa ocasión que ha perdonado Willy hace unos minutos pero todavía tiene mucha velocidad con Carlos Valverde y con José García esperemos que esté algo más sólido en la defensa levanta el banderín el asistente porque se van a producir esos cambios en el Marbella Javier sí es Carlos Julio el primer jugador que sale del terreno de juego el lateral derecho que hoy ha actuado de lateral izquierdo es el número 12 el que salta al terreno de juego y Otín también es el que sustituye al jugador número 11 años bueno pues en principio se va a colocar de lateral izquierdo Marcos Ruiz él es un canterano lateral derecho pero suele actuar en esa gestión es indiscutible Carlos Julio en la derecha hoy ha sufrido en la izquierda el dominicano sí estamos rosa con Añón que ha salido ahora mismo del terreno de juego ¿cómo estáis viendo el partido hasta ahora? bueno yo creo que el equipo ha entrado bien lo que pasa es que es verdad que había unas jugadas que nos han perjudicado nos han puesto el partido un poco en contra y hemos tenido que remar contra eso hasta ahora creo que tenemos el partido más o menos controlado en el aspecto de que tenemos el resultado en contra 0-1 yo creo que en cualquier momento podemos empatar entonces estamos manteniendo la estructura y intentaremos conseguir por lo menos el punto ¿qué opinas de la actuación arbitral? bueno yo creo que todos somos humanos es verdad que en este caso pues hoy nos ha perjudicado a nosotros pero bueno atención que ataque a Rioja sí ataca a Rioja vamos a ver el centro de Rioja intercepta la defensa de la Extremadura sigue Javier equipo duro en la Extremadura sí bueno ellos saben a lo que vienen a bajar yo creo que no están generando fútbol prácticamente ninguno están esperando los errores nuestros y bueno nosotros al fin y al cabo vamos a ser uno perdiendo entonces tenemos que arriesgar un poco más y tenemos que tener cuidado con esas contras que la verdad que tienen futbolistas rápidos arriba ¿qué crees tú que ha intentado Fernando Estevez con tu sustitución y poner al número 12 a cambiar un poquito la defensa yo creo que ahora ha puesto a corpa de lateral porque yo creo que tiene bastante recorrido y nos puede dar mucho en ataque y en defensa y bueno mete un refresco como Tim que seguramente pues ahora los 20 últimos minutos 25 minutos que quedan creo que nos podrá dar algo de frescura e intentar por lo menos conseguir empate de acuerdo Añón lo ha clavado nuestro amigo José Antonio Rosa que perfilaba ya como ese defensa iba a actuar en esa positiva a ver Añón más que lo clave José Antonio Rosa por eso está aquí porque suele clavarla como usted también en esos cambios por ejemplo porque se produce nuevo cambio Javier si se va Valverde y entra al terreno de juego el dorsal número 16 a Irán Benito también un clásico de esta segunda vez a ver si podemos hablar con el jugador número 7 del Extremadura con Carlos Valverde por cierto decir que Marco Ruiz ha visto la tarjeta amarilla no sé Javier si tiene ya esa conexión nos ha dicho que a los Valverde nos ha emplazado para después del partido que hay muchos nervios en el banquillo del Extremadura bien bien la labor de Javier Franco ha hecho un comanche magistral es un curso acelerado de inalámbrico el que nos está dando a todos Javier Franco ahora hay corte bueno pues ahí saque de esquina favorable al conjunto del Marbella saque de esquina favorable al Marbella que va a poner Indiano siempre Indiano en liza es el especialista en esas acciones a balón parado levanta la mano señalando jugada el centro al primer palo pasando de largo vamos a ver jugada ensayada que desgraciadamente no ha salido y puede propiciar la contra del Extremadura muy enfadado Fernando Tepe que estaba diciendo a Rioja que marcara al jugador número 18 José García que viniera un poquito atrás para marcar a ese extremo derecho y se ha enfadado mucho cuando el balón le ha llegado a José García porque se lo estaba advirtiendo desde que estaba sacando el saque de esquina ha desperdiciado un 2 contra 1 clamoroso el Extremadura ahora menos mal que ha estado lento a la hora de iniciar la carrera a Irán Benito que le va a dar algo más de fortaleza si cabe a la medular del Extremadura que ha cambiado el dibujo ahora hay un triángulo en el centro del campo con Fran Miranda Zarfino y Irán Benito y en el caso del Marbella se ha colocado de extremo Otín el jugador en baño una posición habitual también para él que recuerdo que es delantero también de área permanece Corpas en el puesto del lateral derecho sigue arriesgando en ese sentido Fernando Estevez pero creo que todavía hace falta un puntito más de agresividad por parte de un Marbella que está haciendo un esfuerzo enorme ahí lo busca con agresividad Quique Márquez ojo ahí a la acción de contra el balón que se pasea en ese centro centro-sud de Zarfino me da la sensación que la Extremadura está más por guardar la ropa que por nadar él juega en la primera mitad hablamos de diferentes escenarios donde se desenvuelven muy bien los hombres de Manolo Ruiz y uno de ellos es jugar al error lo apuntamos también porque el propio Añón lo ha recordado en su intervención con Javier Franco prácticamente la generación de fútbol de la Extremadura parte de una recuperación del balón bien por presión bien por error del Marbella a partir de ahí incrementa la velocidad de ataque y se planta en el área lo intenta de nuevo el Marbella ahí está intentando progresar ya decimos la presión del conjunto extremeño le está dificultando mucho la tarea de salida de balón para el conjunto marbellí lo intenta Catena Catena se apoya en Marco Ruiz vamos a ver ahí Marco Ruiz luchando la dejada para Luis Rioja el balón que se pierde en saque de banda favorable al conjunto de la Extremadura que ya pone el balón en fuego la pelota para Aitor moviendo y cambiando apoyándose en su compañero central este abriendo ahora hacia la banda izquierda intentando progresar por esa banda izquierda la pelota que la estaba intentando luchar ahí Javi Moreno al final ese cambio de banda vamos a ver Quique Márquez que se ha adelantado a Marco Ruiz sigue Quique Márquez con la pelota la lucha de Quique Márquez ha habido mano de nuevo de Quique Márquez por lo tanto balón favorable al Marbella el Marbella se lo ha jugado del todo por el todo ya ha hecho sus tres cambios no ha sido Manolo Ruiz que le queda un jugador por salir en este segundo tiempo si así lo estima oportuno es el Marbella el que mueve la pelota lo hace por mediación de Catena Catena levanta la cabeza busca el desmarque de un compañero ahí le puede llegar vamos a ir a la lucha ha habido fuera de juego posición antirreglamentaria de Otín y así lo señala el colegiado del partido se le ve muy cansado a Quique Márquez habla con Manolo Ruiz y parece que se va a la otra banda se va a atender ahora mismo se tiende se lo ha dicho Manolo Ruiz llama ahora al jugador que falta por salir va a perder todo el tiempo posible Quique Márquez en esa acción y ya ha llamado Manolo Ruiz al tercer jugador tengo la impresión de que es Ayrán Cabrera el atacante canario también otro clásico de la categoría Rosa sí ex jugador del Cádiz entre otros muchos Fernando Estevez efectivamente Ayrán Cabrera y Fernando Estevez que aprovecha también para hacer indicaciones a sus jugadores sí porque la salida de Quique Márquez que había ocupado la derecha desde que se marchó Eka Rosval Verde va a procurar Quique Márquez que le dice al técnico a Manolo Ruiz que espere que no haga el cambio todavía que espere que no hay cambio todavía que él puede seguir van a intentar enturberle un poquito todo el tema Quique bebe agua ahora para ver si puede reincorporarse al terreno de juego dice que sí dice que no hay cambio se pierde tiempo y el enfado del delegado de campo con el árbitro por esta situación Javier la verdad es que sí tenía ya preparado el hombre la tablilla el número igual que antes que han sorprendido con el cambio de Jairo en vez de Calabardeo ojo al centro y al remate del conjunto extremeño que ha estado a punto de sorprender otra vez ha llegado ahí la repetición ha llegado por sorpresa a Irán Benito a esa posición de remate hay una confusión ahora con Quique Márquez que quiere reincorporarse al terreno de juego en línea se creía que era cambio y ya le da permiso el árbitro que se va para el banquillo está amonestado el delegado de la Extremadura se lo acaba de decir al delegado que está con la tablilla que es el que le comunica al delegado de campo los cambios que hay que realizar como ya le había comunicado ese cambio que ahora parece que se va a realizar la pérdida de tiempo ha sido flagrante en ese sentido todo esto lo arreglar colegiado añadiendo lo que debe claro es que aquí el responsable de esa pérdida de tiempo al final es el colegiado que tiene que estar pendiente de todo esto y creo que al delegado de Extremadura tampoco le ha molestado mucho que el árbitro le amoneste porque bueno el árbitro estaba ahí vamos a ver el del Marbella buscando ahí sorprender en la frontal roba de nuevo la pelota el conjunto del Extremadura es precisamente uno de los jugadores que ha salido en esta segunda parte José García y ahora sí se va a producir el cambio se va aquí que marque lo más lejos posible de la banda lógicamente se va hasta el centro del campo sabiendo que va a ser el sustituido y así son más metros los que tiene que recorrer salud al árbitro aplaude a la afición de Extremadura que ha venido y aquí está ya con nosotros Quique Márquez contento de saludar Quique contento por volver a Marbella si siempre estoy contento por volver aquí que te ha parecido igual no me ha cogado de la manera que yo quiero pero bueno el fútbol así hay que aguantar y ya está porque es que la afición está enfadada contigo no lo sé yo creo que el año pasado di todo lo que tuve creo que disfrutarán durante el año conmigo metí 15 goles y bueno hay que aceptarlo lo que deciden ellos esto no es nada nuevo ¿cómo está viendo el partido? me ha igualado al final ellos nos han llamado lo que dije ya durante la semana supuestamente vamos a luchar por el primer puesto y demás pero mira nos están demostrando día a día que tienen un buen equipo y que están haciendo las cosas muy bien de acuerdo gracias Quique ha sido claro y rotundo Javier José Antonio Quique Márquez yo creo que esperaba otro recibimiento bueno quizás hay un sector de la afición que él dice que esperaba que diera otro recibimiento también se le ha criticado en la grada la celebración del gol como se lanzó en el césped en la zona de los ultras del Marbella bueno al final siempre se buscan detalles por parte de unos y de otros pero lo cierto es que Quique Márquez le dio mucho al Marbella y el Marbella también le dio mucho a él la posibilidad de levantar su carrera de manera definitiva al punto de llegar a este proyecto tan ambicioso una Extremadura que sigue imponiéndose en el marcador desde el minuto 10 precisamente con ese gol marcado de penalti por Quique Márquez una Extremadura que está tocando ahora que está buscando de nuevo la portería de Mano García corta el Marbella busca de nuevo ahora la portería del conjunto local ahí está moviendo la pelota Chusevia dejándosela para Luis Rioja vamos a ver Luis Rioja banda izquierda buscando ahí la frontal ojo ahí a Francis Ferron que le puede llegar penalti penalti a favor del Marbella y se vuelve loco se vuelve loco el banquillo del Marbella mientras que Manolo Ruiz manos atrás le pide explicación al juez de línea pues hay que ver ese penalti vamos a ver esa jugada ahí vemos repetida la jugada Manolo Ruiz pide juego peligroso bueno si riguroso fue el primero este también es riguroso la gran diferencia Juan Carlos es que el primero no es penalti bajo ningún concepto y este para mí es juego peligroso dentro del área hubiera sido un libro indirecto dentro del área pero bueno bueno pues vamos a ver porque estamos en el momento clave Indiano está con la pelota cerca de ese punto que señalan los 11 metros y hay expulsión también hay expulsión también atención Juan Carlos porque expulsa a Borja en esa acción en la Extremadura se queda con 10 claro la segunda amarilla después de la primera del acto inicial y bueno pues al final supongo que por protestas ¿no? porque el penalti es una acción con Aitor nos quita en medio da un golpe al micrófono porque dice que se inventa el penalti Borja pues vamos a ver porque Indiano el jugador del Marbella puede igualar el resultado momento clave minuto 34 ya para el 35 Indiano preparado Manu García en la portería esperando la señal de Salvador Lax Franco pelota situada ya a los 11 metros suena el silbato ahí va Indiano gol del Marbella que empata el partido gol del Marbella Indiano acierta desde el punto de los 11 metros transforma el penalti si Quique Márquez adelantaba a la Extremadura desde el punto de penalti desde ese mismo punto es ahora Indiano ahí lo están viendo el que consigue el empate en el marcador más emoción imposible compañero un momento determinante un momento determinante del encuentro a falta de 10 ese penalti que sí que ha cometido Borja García a juicio del colegiado para nosotros nos da la sensación de que era una acción de juego peligroso pero es muy importante porque levanta levanta definitivamente de la lona al Marbella ojo ahora porque hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla a Willy Juan Carlos por esa acción en ese despeje ante el jugador del Marbella sobre Marcos Ruiz fijaos la relevancia que cobra las paradas de Willy el balón que sacó Añón cuando se colaba el testarzo de Willy bueno es un momento determinante en el que el Marbella ha permanecido vivo en el partido le pesaba el resultado el esfuerzo denodado pero en esa acción en un momento aislado prácticamente donde no generaba peligro se ha encontrado con el penalti que ha transformado también de manera perfecta indiana y Luis Rigoja Juan Carlos que está jugando lesionado en su muñeca derecha tiene muchas molestias en esa zona del cuerpo y ha venido aquí al banquillo para que le apliquen algún spray a esa muñeca que la tiene dolorida no está en plena forma el jugador del Marbella pero ya ha que dar todo lo que hay sí y a ver si hombre el gol del cojono pero el gol del manco ¿no? sí podría ser bueno vamos a ver el caso es que Luis Rigoja lo va a poner todo en el terreno de juego porque estamos en una situación que hace pocos minutos era muy difícil de prever y ahora este subidón anímico lo tiene que intentar aprovechar el Marbella a través de Chusevia y sobre todo a ver si puede sacarle ventaja a esa superioridad numérica que tiene ahora mismo en el partido tras la expulsión de Borja a raíz de ese penalti señalado a favor del Marbella partido que además ha encendido ya los ánimos de todo el mundo ocho minutos más el descuento tiene el Marbella para remontar el partido que gran ambiente que gran ambiente de partido gritos de Marbella que se escuchan desde la grada se cree en la remontada el Marbella que lo va a intentar en lo que puede ser una victoria importantísima ahí está Luis Rioja intentando progresar buscando el centro el centro ¡ojo! al remate de Otín el balón que se va en saca de esquina ahí vemos la repetición la entrada la irrupción de Otín y el central que obliga a ese lanzamiento de esquina ya está preparado Indiano de nuevo para poner el balón en juego intentando sacar provecho a esa acción de la balón parado balón de nuevo al primer palo rechaza la defensa del Extremadura intenta recuperar la pelota lo hace en un principio puede crear la contra aunque ya decimos que me da la sensación José Antonio que está más por guardar la ropa lo del Extremadura en esa jugada no salen convencidos ahora con un jugador menos en el terreno de juego tienen que bueno afinar mucho las posesiones para no perder el balón vamos a ver ahí hay fuera de juego hay fuera de juego jugada detenida porque hay posición antirreglamentaria del jugador del Extremadura y por tanto el balón que lo va a poner el liza del Marbella que por cierto Juan Carlos se queja al banquillo del Marbella que el jugador expulsado Borja del Extremadura está viendo el partido en la bocana de vestuario y eso no puede ser sí claro lo que pasa es que por la disposición aquí del terreno de juego los banquillos están en frente de la bocana de vestuario cuando ha habido tarjeta amarilla para Irán Benito sí porque ha cortado esa acción en la que el incisivo Luis Rioja se marchaba después del quiebro y por lo tanto otra oportunidad más para que goce de la posesión el Marbella que tiene que buscar soluciones desde lo anímico y apretar porque las dudas de la Extremadura han asaltado bueno pues moviendo la pelota el Marbella el Marbella que juega en superioridad y que quiere aprovechar de esa circunstancia ahí está moviendo el balón Francis Ferran el balón que se pierde en saca de banda favorable al conjunto local intentaba ahí Chusevia quedarse con la bola roba el Extremadura el Extremadura ya decimos intenta salir con lo justo José Antonio y ahora además otra vez impreciso en esa búsqueda del penúltimo pase ha cortado muy bien Corpas al que paradójicamente la entrada de Otín ha frenado mucho en sus ataques y se incorporaba más estando en esa demarcación Añón pero al menos lo ha compensado y de qué manera Luis Rioja dándole quebraderos de cabeza y mucho dolor a Aitor en ese costado vuelve a intentarlo vuelve a intentarlo de nuevo el conjunto del Marbella espoleado tras el gol del empate buscando esa victoria vamos a ver intenta controlar Francis Ferran la lucha con Aitor al final ha señalado falta del delantero Marbelli falta del delantero Marbelli sí una pena se le marchó el control a Francis Ferran metió el cuerpo de manera muy inteligente con oficio el Aitor pero bueno ha sido otro balón más dentro de ese festival futbolístico que está dando Indiano otra vez en la medula estamos ya en los cinco últimos minutos de partido un encuentro al que deberá añadirle varios minutos el colegiado murciano no sólo ya por el carrusel de cambio sino también sobre todo por esa acción de pérdida de tiempo que tuvo a Kike Márquez y al delegado propio de la Extremadura como protagonista sí y bastantes momentos de bueno pues de discusión de protesta tarjetas amarillas los cambios bueno hemos asistido a un cambios interruptos sí sí es una una variante una variante táctica del fútbol moderno un amago de cambio luego donde dije digo digo Diego lo cambio me espero pero la verdad es que han perdido ahí sin exagerar como dos minutos sí yo creo que si en la primera parte no tuvimos que ir a dos mínimo en el añadido cuatro o cinco aquí cuatro o cinco son bueno pues impepinables no sé Javier Franco qué opina bueno la verdad es que se ha perdido muchísimo tiempo sí pero todavía no le han comunicado no le ha comunicado el colegiado al delegado estamos ahora en el marcador en el 87 exactamente quedan tres minutos y todavía no le ha comunicado al árbitro al delegado lo que tiene que alargar precioso marcador que tiene el estadio municipal de Marbella sí sí pequeñito coqueto muy bonito para la categoría un video marcador con una visión magnífica es el Marbella el que lo intenta de nuevo ahí intercepta el balón Aitor que se la deja para Airán Cabrera Airán Cabrera intentando salirse de la marca de Marcos Ruiz dejándole la bola Airán Benito sigue ahí moviéndola buscando ahora el desmarque por banda de Aitor este retrasando de nuevo a José García cuidado ahí a la incorporación la pelota a las manos de Wilfred que saca rápido con el brazo intentando prolongar para Chusevia ojo ahí al desmarque de Francis Ferron ha estado ahí atento en la marca el central pardo sigue presionando Francis Ferron y eso ha provocado el fallo de Manu de Espía el guardameta que ha lanzado la pelota afuera rápidamente Francis Ferron con la pelota se detiene se apoya en su compañero el compañero Corpas que intentaba centrar recupera de nuevo Corpas se apoya en Francis Ferron vamos a ver Francis Ferron busca el desmarque de Corpas sigue buscando ahora haciendo la diagonal el disparo en la frontal detiene en dos tiempos Manu García ha sido una lástima la transición del Marbella porque Chusevia envió el balón a la izquierda cuando estaba completamente solo José Corpas en la derecha se desesperaba el futbolista andaluz y al final bueno pues al menos Francis Ferron ha terminado la jugada sin peligro para su portería cuatro minutos ha dado el colegiado de prolongación tendrá el Marbella cuatro minutos más para intentar remontar el partido cuatro minutos que se señalan ya cuando todavía falta falta un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario luego tendremos cuatro minutos de tiempo reglamentado Marbella que sigue buscando la pelota que sigue ahí intentando progresar y ya hicimos la presión hasta el final de la Extremadura que intentando no dejar entiende que es mejor tener al Marbella lejos de su portería Aitor que recupera la pelota buscando el desmarque de algún compañero el futbolista Irán Benito y ahí va no eres que precha no sé si se conforma ya la Extremadura con el empate no sé si te da a ti esa sensación José Antonio yo creo que está ahora gozando de la posición más larga posiblemente en el último tramo de partido buscando el hueco la defensa del Marbella tiene que estar atenta porque la penetración de Aitor siempre es peligrosa ahí está Aitor corta de nuevo la defensa del conjunto del Marbella intenta progresar el balonazo que se pierde por la intercepción de José García y ahí en este tipo de acciones en la que Extremadura pierde el ataque el balón en ataque hay que simplificar más el juego está fuera de posición en este caso el lateral derecho anteriormente Candela si se genera un hueco que puede ser letal para la última jugada del partido es el Marbella el que de nuevo intenta salir lo hace que Atena es el que tiene ahora el balón el central del conjunto marbellí se la deja a Luis Rioja y este intentaba ceder al compañero a Chusebia pero lanzando el balón directamente a saque de banda favorable al conjunto del Extremadura estamos ya disputando el segundo minuto de los cuatro de prolongación me da la sensación que tras el tanto del empate Extremadura quiere por lo menos llevarse ese puntito si es un equipo que no pierde fuera de casa desde el 26 de noviembre cuando cayó ante el villanovense 1 a 0 y en el municipal de Marbella solamente han ganado para Gadajoz y UCAM Murcia en este caso el 10 de diciembre fue la última derrota en casa del Marbella los dos son equipos muy fiables no por nada extraño están en la zona alta de la tabla en el podio de la misma y bueno al final el punto puede ser ver bien para ambos aunque lógicamente con circunstancias diferentes vamos a ver cuidado ahí fíjate la que tiene ahí el disparo de Chusemia cruzado en exceso la ha tenido el Marbella la ha tenido el Marbella fíjate fíjate qué lástima sí ha sido una definición muy parecida a la que tuvo Jairo para la Extremadura en la primera mitad ha encontrado el hueco pacientemente el Marbella un desajuste en la zaga lástima que no haya precisado ese disparo Chusemia con la zaga un empate que en principio en esa lucha por el ascenso le beneficia más a la Extremadura porque en la primera vuelta ganó allí 3-0 al Marbella por lo tanto el gol a veras es para ellos pero ojo porque es el Extremadura el que quiere sorprender lo quería hacer Willy al final hay saque de esquina saque de esquina favorable al Marbella estos corners a estas alturas son muy peligrosos muy muy peligrosos lo va a ejecutar Airán Cabrera en el minuto 93 ya es un saque de esquina que va a votar el Extremadura por mediación de Airán Cabrera ahí está el balón ha pitado creo que falta ha pitado falta el colegiado antes de que llegara el balón al área ahí está el patalón largo de Wilfred intentando sorprender el balón que se pierde hay que repetir hay que repetir intentó precisamente Wilfred lo que apuntábamos antes es simplificar el juego rápidamente aprovechando los espacios que han dejado los defensas que han subido al ataque pero no se saca sin duda no va a dejar que pite final del partido Javier Franco con el inalámbrico va a intentar hablar con uno de los protagonistas del choque estamos con Wilfred guardameta del Marbella no habéis podido aprovechar esa superioridad numérica que tuvisteis con la expulsión de la Extremadura si la verdad que mira que al final nada expulsado hemos tenido ahí 15 minutos para poder remontar el partido pero bueno es un punto contra un gran equipo y un potencial de equipo que tiene y nada yo creo que el punto está bien repartido tus intervenciones fundamentales para conseguir al menos ese punto bueno yo intento estar siempre cuando el equipo me necesite y nada yo a trabajar y a seguir la línea cuál es ahora la línea a seguir en este equipo habiéndole empatado a la Extremadura la línea es seguir trabajando e intentar sacar lo máximo los puntos posibles e intentar tener la ilusión que tenemos hasta ahora de acuerdo las palabras de Wilfred uno de los protagonistas sin duda del partido en el micrófono inalámico de Javier Franco cuando estamos viendo la repetición de las jugadas más interesantes del partido ese penalti ese penalti polémico en la primera parte que ponía a Extremadura por delante con el lanzamiento ejecutado por Quique Márquez que lo celebraba bueno pues de esa forma precisamente hacia el agrado donde estaba la afición del Marbella otro paradón ahí de Wilfred paradón grandísimo y aquí una oportunidad del conjunto del Marbella en esa primera parte si os parece estamos con Fernando Estevez el entrenador del Marbella contento con el punto sí contento sobre todo con el derroche que hemos hecho en la segunda parte creo que había hemos neado contra muchas cosas hoy una desventaja importante en la primera parte creo que condicionado por decisiones arbitrales y bueno en la segunda parte creo que el equipo se ha rechocado con lo importante se ha repuesto hemos empatado y hemos hecho también que ha conseguido la victoria un poquito quizás descontento con esa superidea numérica que habéis tenido al final y que no habéis tenido creo que había que tener paciencia porque ellos contragolpean muy bien y había que tener tres pero había que tenerla bien y esa paciencia creo que la hemos tenido hemos tenido ese pozo que es importante para no perder el partido una vez que habíamos empezado el partido lo que no teníamos que ponernos creo que no hemos puesto muy poco creo que hemos pisado áreas en dos o tres ocasiones y bueno al final hemos acabado en el área de ellos con la acción se ha hecho que es muy clara y hemos tenido la victoria muy cerca no habéis superado la semadura en la tabla pero seguís ahí ¿no? firme sí sobre todo a nivel de actitud de comportamiento ya veis que el equipo es muy sólido y el equipo pelea corre y lo da todo hasta el final y eso es un orgullo para Marbella y obviamente pues a mí como entrenador por entrenar a este jugador gracias a Fernando Esteves entrenador del Marbella contento con el punto contento con el punto viendo ahí la repetición ese tanto del Marbella ese gol del empate ese empate que permite pues ya lo ha dicho el propio entrenador del conjunto del Marbella mantener al conjunto andaluz en esa lucha por el ascenso a segunda B ante un rival muy difícil como es el Extremadura con un presupuesto importante un equipo formado pues para eso para buscar el ascenso pues poco más desde esta ubicación desde esta posición saludar a a toda la audiencia en Andalucía de Televisión saludar como no y agradecer el trabajo encomiable de nuestro compañero Javier Franco don Javier muchísimas gracias a ustedes siempre por su micrófono y siempre al quite y como no agradecimiento también a los comentarios siempre atinados siempre certeros de don José Antonio Rosa el placer ha sido mío ha sido fantástica la experiencia un muy buen partido dos equipos que han mostrado sus credenciales y por fortuna para el equipo andaluz el esfuerzo ha tenido premio con ese penalti postrero por lo tanto uno a uno en el municipal de Marbella en un choque que ha sido extraordinario muchas gracias a todos y en este día internacional del abrazo solo nos queda decir un abrazo para todas y para todos buenas tardes gracias